Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar y pasar de minúsculas a mayúsculas en Excel sin fórmula con el teclado, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El programa del paquete Microsoft Office Excel es utilizado alrededor del mundo por millones de usuarios, gracias a que este software de ofimática les permite crear bases de datos, tablas dinámicas, gráficos y mucho más. Al hacer uso de él es posible realizar operaciones matemáticas de forma sencilla y rápida, lo que resulta excelente hoy día. Microsoft Excel cuenta con muchas herramientas y opciones, pero una de las más básicas que es necesaria saber utilizar es la función que permite cambiar o pasar de minúsculas a mayúsculas con el teclado. Este es excelente en aquellos casos que se necesiten escribir ciertas palabras en una de estas condiciones. Sin embargo, hay que destacar que esta función sirve solamente para la versión 2016 y posteriores, ya que en el año 2013 no es posible ejecutarla. Para aprender a usarla hay que tener una columna vacía al lado derecho de la que contienen los textos, como por ejemplo el que ves en pantalla. En este caso hay que escribir el mismo nombre de la celda A1 en esta primera casilla, pero completamente en minúsculas. Una vez escrito hay que seleccionar la opción llamada datos y luego buscar la opción de relleno rápido. Al presionar sobre éste automáticamente los demás nombres se colocarán en minúsculas de manera inmediata. Si en cambio quieres hacerlo pero en mayúsculas entonces tienes que hacer lo mismo, pero escribiendo el nombre en dicho formato. Al usar la opción de relleno rápido convertirá los demás nombres igualmente en mayúsculas. Como ves es sencillo aplicar este método sin la necesidad de usar las complicadas fórmulas, solo con unos cuantos clics y usos del teclado lo puedes lograr. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.